¿Te has preguntado qué diferencia hay entre una empresa exitosa y otra que no lo es? Si tu respuesta es sí, sigue viendo este vídeo. Una persona al llegar a un nuevo trabajo puede tener muchas preocupaciones respecto a su desempeño en este. En estos casos, muchas veces la respuesta va en la orientación de las personas, la cual es una forma de guiar a las personas en su proceso de integración a la empresa, lo que permite al empleado realizar con éxito sus labores en la empresa y desarrollarse como persona dentro de la organización. Al comenzar a adaptarse, se adentran a lo que se llama cultura organizacional, la cual según el escritor Chiavenato, es el conjunto de valores, creencias, normas, actitudes y comportamientos compartidos por las personas participantes de la organización. Esta se compone de tres niveles que dividen la cultura. Los artefactos Son parte visible de la cultura, ya que son aspectos que se pueden ver y oír, por lo que son más flexibles. Los valores compartidos Son justificaciones las cuales son parte de la forma de pensar y actuar de las personas. Estas son normalmente creadas por los fundadores. Por último, los supuestos básicos Son las percepciones, creencias y aspectos que no están explícitamente escritos, sino que se suponen y se perpetúan. Por otro lado, al recepcionar a estos nuevos empleados en la empresa, se inicia una socialización entre los miembros, la cual se llama socialización organizacional. Esta comienza en el proceso de selección, al momento de la entrevista. Después, pasa por el contenido del puesto, donde se entregan tareas para adquirir experiencia y aumentar el nivel de desempeño. La tercera instancia es asignarle a un tutor para orientarlo sobre la organización. Después, se integra a un equipo de trabajo, el cual actúa como apoyo para el trabajador, finalizando con el entrenamiento intensivo para que se familiarice con la cultura organizacional y los aspectos de su cuerpo. Otro concepto que aparece en la orientación de las personas es el empowerment, en el cual se le otorga poder y responsabilidad a las personas para las que se motiven y sean proactivas. Si se aplica en las organizaciones, puede mejorar la productividad, la satisfacción laboral y la innovación de las personas. Otra herramienta que ha surgido para ayudar a orientar a las personas es el proceso onboarding, la cual es parte del proceso de inducción de las personas en la organización, ayudando a que las personas prefieren quedarse en la empresa y así poder reducir las deviculaciones. Estos conceptos los podemos encontrar de forma práctica en la empresa sueca Samhall, la cual se destaca en términos de socialización organizacional y una cultura organizacional exitosa, ya que las personas al entrar pasan por un proceso de inducción, en el cual se les asignan tutores para guiarlos en sus primeras tareas dentro de la empresa. También responden dudas o brindan apoyo si el empleado lo requiere. Su cultura organizacional se basa en el apoyo y la confianza, ya que si los empleados requieren alguna implementación para su trabajo, se les entrega, para que puedan desarrollar sus tareas de forma eficiente. Se forman equipos de trabajo donde se apoyan mutuamente para desarrollar los servicios que la empresa ofrece. Siguen tradiciones y celebraciones que ayudan a la socialización y fortalecimiento de un buen clima laboral. Estos aspectos destacables la han llevado a ser una de las empresas más grandes de Suecia, teniendo sucursales en varias ciudades del país. Así que la cultura organizacional, la socialización organizacional y las herramientas de apoyo para las personas son determinantes para el éxito de las organizaciones, por lo que es importante mantener un desarrollo de estas de forma fluida y darle la importancia que se merecen, ya que el talento humano se ha convertido en la base de las organizaciones.